Chester, él tiene dinero ahorrado. Arnie, 15 autobuses aguardan turnos desde el tuyo. No te preocupes, Sam. Puedo conducir esta lata de sardinas a través de un gallinero sin romper un solo huevo. Conduzco un autobús todo el día, pero debo caminar para tomar mi auto. En esta ciudad el tráfico es cada día peor. ¿Eh? ¡Dinero! ¡500 dólares! ¡Soy rico! ¡Rico! Le diré Ines que puede comprar alimentos sin reparar en el precio. ¡No! Yo lo encontré y con él me quedé. 500 dólares. La mitad de mil dólares. ¡Mmm! Esto sí es una verdadera democracia. Yo, un chofer de taxi besando billetes de 100 dólares. ¡Inés! ¡Inés! ¡Oh, amorcito! Mi adorado tormento, ¿en dónde estás? ¡Ojo, Arnie! ¡Ya llegué! ¿Dónde estabas? Comprando alimentos para la cena, cariño. Olvida la cena, tengo una sorpresa para ti. ¡Oh! Iba a necesitarme a comer, Arnie, antes tendré que arreglarme. No te desmayes. Hay un abrigo de minca en tu futuro. Pero, Arnie, ¿qué te pasa? ¿Has servido la razón? ¡Cálmate, Inés! No te pongas nerviosa como todas las mujeres. Encontré 500 dólares en el pirco, en el porco, en el parque. ¿Te sientes bien, cariño? Sí. Mira, es un festín para tus ojos. ¡Cielos! ¡Qué bonitos son! Están muy bien falsificados. Cualquiera diría que son billetes de verdad. No son falsificados. Mira, tienen el sello oficial del gobierno. Los falsificadores no lo imprimen en sus billetes. Es contra la ley. ¡Oh, Arnie! Entonces deberías devolver ese dinero. Está bien. Revisaré el periódico. Y si hay algún anuncio que diga que se perdieron, los devolveré. Y cancelaré mi suscripción del periódico. ¡Oh, Arnie! Mientras tanto, los guardaré bajo el colchón para que estén seguros. No le digas nada a nadie, ni siquiera a los niños. Si la noticia llega a expanderse, vendrá más gente aquí que a Miami en vacaciones. ¡Oh, Arnie! ¡Oh, Arnie! ¡Oh, Arnie!